Un 13 de junio de 1645 moría en la región de Kumamoto, Miyamoto Musashi. Hoy vamos a conocer su tumba, el lugar del descanso eterno del Ronin más famoso de todos los tiempos. Mi nombre es Jorge Orpeanesi, esto es la Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Y efectivamente hoy nos vamos a trasladar a la lejana Kumamoto, en la isla de Kyushu, allí donde pasó sus últimos días Miyamoto Musashi, aquel legendario guerrero duelista que recorrió Japón batiéndose en más de 60 duelos sin ser jamás vencido. En este caso vamos a visitar la tumba que es donde descansa Musashi. Vamos a aclarar de que no es la única tumba de él, sino que hay varios lugares que se consideran que es donde él descansa. Pero esta que vamos a ver hoy es la considerada la tumba oficial, que se encuentra en el parque Musashizuka, en la región este de Kumamoto. Miyamoto Musashi murió en la cueva Reigando, que fue donde escribió el libro de los cinco anillos. Es un lugar muy interesante de conocer, pero eso lo vamos a dejar para otro video, ya que hay mucho para mostrar sobre ese lugar donde él fallece. Hoy nos vamos a circunscribir a conocer su tumba, algunas imágenes de Kumamoto, entre ellas el lugar donde se encontraba la casa donde vivía Miyamoto Musashi, detrás del castillo de Kumamoto, ya que en sus últimos años él se encontraba al servicio del clan Hosokawa. Este clan lo había acogido como un asesor y Musashi brindó sus últimos servicios, como experimentado en el arte de la estrategia, a este clan. Al morir Musashi, muchas de sus pertenencias quedaron en poder del clan Hosokawa. Y es así como estos elementos que quedaron sobre este guerrero, llegaron hasta nuestros días, ya que el clan Hosokawa se lo fueron pasando de generación en generación, hasta lograr agruparlos a todos en un pequeño museo que se encuentra en la ciudad de Kumamoto. Este museo se conoce como el Museo Shimada, es un museo muy pequeño, muy pequeño que se encuentra en un barrio de Kumamoto, y donde se albergan estos elementos. Entre ellos hay dos sables que pertenecieron al maestro, y el retrato original, o sea el único dibujo que se conoce del maestro Musashi, aparentemente hecho por él mismo, como si fuera un autorretrato. Aunque hay distintas versiones al respecto también sobre eso. Algunos dicen que ese dibujo, que es un dibujo muy conocido, en realidad es este. Esto se trata de un obsequio que yo me traje de este museo. El dibujo es este. Esto es un tenugui, un pañuelo para la cabeza, con el dibujo del maestro Musashi. Y es la única imagen que existe del maestro Musashi pintada aparentemente por él. Digo aparentemente porque hay una versión que sostiene que ese dibujo que se encuentra en este Museo Shimada fue pintado varios años después de su muerte. Y hay dos teorías. Una que dice que fue pintado por él, y otra que dice que fue pintado por un artista. Posterior a la muerte de Musashi. ¿Qué sucede? Hay un libro que describe cómo era Musashi. En ese libro la descripción de Musashi es muy similar a lo que se ve en el dibujo. Entonces no se sabe si el dibujo fue pintado después de la muerte de Musashi, por alguien que se basó en lo que dice el libro, o al revés, quien escribió el libro se basó en el dibujo hecho por Musashi. Como sea, creemos que el dibujo fue realmente hecho por él, y ha sido replicado innumerables veces, y ustedes lo van a poder encontrar mucho en las redes, en internet, pero el original se encuentra en este Museo Shimada. Vamos a ver alguna imagen ahí. Cabe aclarar que en el museo no se permiten tomar imágenes, ni filmar, pero cuando nos avisaron de que no se podían tomar imágenes, ya algunas imágenes las teníamos con nosotros, y creemos que vale la pena compartirlas. Entre ellas, por supuesto, las imágenes de los sables de Miyamoto Musashi, que realmente no se ven tan comúnmente en internet. Así que las imágenes que van a ver hoy realmente tienen un valor importante, ya que son imágenes fuera de lo común que no es normalmente ver. Vamos a conocer entonces la tumba donde descansa Miyamoto Musashi, algunas imágenes de Kumamoto, el lugar donde se encontraba su casa, y finalmente vamos a entrar al Museo Shimada para conocer algunos de los elementos que pertenecieron al maestro. Nuestro video de hoy se sitúa en la ciudad de Kumamoto, al extremo oeste de Japón, en la isla de Kyushu. Quienes vieron ya nuestros videos de Shimabara, donde relatábamos nuestra experiencia con un tifón, recordarán que esos videos terminaban con un viaje en ferry hacia Kumamoto. Así pues, entonces, hacia allí nos dirigimos. Ya instalados en nuestro Ryokan, vemos la ciudad de Kumamoto a nuestros pies. Recuerden también ver nuestro video sobre este tipo de alojamientos. ¡Suscríbete al canal! Kumamoto de noche. Mañana iremos a visitar la tumba del maestro Musashi. Y ya estamos listos para arrancar nuestro recorrido por Kumamoto. Nuestro primer objetivo es el castillo de Kumamoto. Este castillo, que fue levantado por el gran Kato Kiyomasa, había sido duramente golpeado durante el terremoto de 2016. Para cuando nosotros lo visitamos en el año 2019, aún se podían ver los daños causados y las obras de restauración. Cuando Musashi llegó a Kumamoto, se puso al servicio del clan Hosokawa, quien gobernaba desde este castillo. Y es justo detrás de este castillo donde se encuentra el lugar que estaba ubicada la casa donde vivía Miyamoto Musashi. Esa casa le había sido asignada por el clan Hosokawa. Ya nada queda de la casa de Musashi, pero a la derecha podemos ver un poste de color blanco que señala el lugar exacto donde se encontraba. Al acercarnos podemos ver el año en que ocupó Miyamoto Musashi esta vivienda. Hay algunas versiones históricas que sostienen de que Musashi no murió en la cueva de Raigandó, donde escribió el libro de los cinco anillos, sino que falleció en esta casa. A pocos metros de allí, aún se conserva el pozo de agua desde donde Musashi extraía este vital elemento para su vida diaria. Según antiguos escritos, Miyamoto Musashi fue enterrado una vez fallecido en el poblado de Oe, en el distrito de Akita. Lamentablemente, ni el poblado de Oe ni Akita existen actualmente. Lo que vamos a encontrar es una extensión de Kumamoto, una zona urbana, y allí mismo se encuentra un parque llamado Musashi-suka, que es donde se encuentra la tumba del legendario guerrero. Una estatua de tamaño natural y con sus dos sables representando la famosa imagen del maestro, nos da la bienvenida a Musashi-suka. Luego de su muerte, Musashi fue trasladado hasta este lugar, haciendo una parada en un templo, en donde se apoyó su ataúd sobre una piedra, mientras un abad del templo rezaba sus oraciones. Ese templo tampoco existe actualmente, pero sí se puede encontrar la piedra donde se apoyó el ataúd. La leyenda también dice de que era un día de mucha lluvia y de tormenta. Allí también encontraremos diversas placas donde relatan la vida del famoso Ronin, así como dibujos en donde se representan las famosas guardias Okamae de su estilo de combate. Subiendo unas escaleras, llegamos al lugar de la tumba propiamente dicha. Por orden expresa de Musashi, él fue enterrado junto con sus armas y su armadura puesta, mirando hacia el camino que llevaba a Edo, con la intención de saludar a su señor Hosokawa cada vez que viajaba en misión oficial. El texto Bukoden describe los momentos del final del maestro. Y dice así, En el verano del segundo año de Yoho 1645, Musashi enfermó. Al encontrar desagradable el ajetreo y el bullicio de la ciudad, subió al monte Iguato donde entró en la cueva Reigan para poder esperar tranquilamente su final. Un saludo final para despedir al maestro y dejar nuestra firma en el libro de visitas a su tumba. Posteriormente nos dirigimos al Museo Shimada que guarda elementos del maestro. Allí se conservan innumerables cartas y escritos relatando la vida de Miyamoto Musashi. Esta serie de retratos del maestro fueron dibujados en el siglo XIX. Aquí podemos ver también el famoso sable de madera confeccionado a partir de un remo y que utilizó Miyamoto Musashi en el famoso duelo contra Kōjiro Sasaki. Se considera a esta réplica la más fiel de todas ya que se hizo a partir del sable original que se conservó en un templo hasta el año 1940. Recuerden que pueden estudiar todas las alternativas de ese famoso duelo en nuestro video llamado Duelo Samurái. En este museo también podremos observar dos de los sables que pertenecieron a Miyamoto Musashi. Toda la descripción y la historia de estos sables la encontrarán como siempre en nuestro libro La Ruta del Samurái. Y si visitan el Museo Shimada también tendrán oportunidad de tocar la suba famosa del maestro. Y como les decíamos al principio de este video es en este museo donde se encuentra el original del autorretrato de Miyamoto Musashi. Sin duda hay mucho por descubrir en Kumamoto sobre la vida del famoso Ronin. Inclusive todo lo relacionado con el libro de los cinco anillos. Pero ese es tema para otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!